Dice para la función definida por f de x igual a a x partido x más b determine razonadamente los valores de t y a y b sabiendo que tiene como asíntota vertical x igual a menos 2 y como asíntota horizontal y igual a 3 Sustituyente Con una parte pero primero hay que derivarla arriba Bueno no Para eso no ¿Pero luego para calcular el nombre de asesino de menos? ¿La sustituirá ahora? ¿Las kilocalorías las todo puede ser la caloría, no? O julio, depende, no sé, la unidad que te dé. ¿Qué hago? ¿El qué? El C de menos 2. ¿Y ahora qué? Queda a partir de B. ¿Cómo? No, no queda a partir de B, está solo bien. Pues menos 2A, bueno, lo terminas, ¿no? ¿Cómo? Menos 2A. ¿Y ahora qué? No, no queda a partir de B. Ojalá les da. ¿Cómo se puede? ¿No se puede? ¿No ya se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es el gobierno de B. ¿Y ahora qué? Lo que pasa es bien. ¿Cómo se puede? ¿No se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué? ¿Lo quem? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, para definir Bueno, para definir Inicio ¿He estudiado? No te rías Estoy diciendo, ¿he estudiado diario? Sí Luego el ejercicio No Estudiar a diario Y así hasta que te salga Sepas hacerlo Hay que estudiar Estudiar